¡Gran idea! ¡Volar es divertido! ¡Ese haría que siempre pudiésemos volar! Pequeños pero valientes Nada miedo nos dará Al final siempre resulta Así que ahora a bailar Si te pierdes, está bien Tus amigos te guiarán Hogar, dulce hogar Lleno de recuerdos y de fresas Hogar, dulce hogar Verás que aquí siempre regresarás Tu, 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 tu Tu, 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 tu A veces cae la lluvia A veces brilla el sol No importa cómo esté el tiempo Juntos nos irá mejor Si te pierdes, está bien Tus amigos te guiarán Hogar, dulce hogar Lleno de recuerdos y de fresas Hogar, dulce hogar Verás que aquí siempre regresarás Pequeños pero valientes Nada miedo nos dará Al final siempre resulta Así que ahora a bailar Si te pierdes, está bien Tus amigos te guiarán Tus amigos te guiarán Hogar, dulce hogar Lleno de recuerdos y de fresas Lleno de recuerdos y de fresas Hogar, dulce hogar Verás que aquí siempre regresarás Tu, 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 tu Tu, 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 tu A veces cae la lluvia A veces brilla el sol A veces brilla el sol No importa cómo esté el tiempo Juntos y de fresas Juntos nos irá Juntos nos irá mejor Si te pierdes, está bien Tus amigos te guiarán Hogar, dulce hogar Lleno de recuerdos y de fresas Hogar, dulce hogar Verás que aquí siempre regresarás ¡Gracias!